Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Bueno, hoy voy a hacer una comidita sobre la marcha. Con ajos puerros silvestres. Son estos de aquí. Con cebolla. Con cebolla. Elías, aquí. Con cebolla. A ver. A cebolla le voy a echar. Casi una entera. Ahí. Cebolla. Las hojitas del ajo puerro. También las voy a picar. Las hojitas verdes. Las que están sanas. Son muy buenas. Tienen ácido fólico. Hace falta para todo el mundo. Necesitamos ácido fólico. Y hierro. Luego. Aceite de oliva. Bien, este aceite es una marca económica. Pero muy sabrosa. Aceite de oliva. Vale. Y vamos a continuar. Entendiendo. La horilla. Por el fuego. Aquí está. Aquí está. Entendiendo. En el fuego. En la cocina. Le echamos un poco de sal. Sal natural en escamas. Esta es la sal. Sal de aquí. Sal natural en escamas. Entonces le echo así un poquito. Este ya viene un poquito más. Esta ya viene bastante, bastante molida. Ahora le vamos a echar guindillas. Guindilla molida. Bien, así. Un poquito más, así. Ahora le vamos a echar pimentón picante que le gusta a mi hijo. Sí, me encanta el pimentón. Aquí, pimentón picante. Ahora le vamos a echar unas patatitas. Aquí podéis ver las patatas. Aquí podéis ver las patatas. Las patatas. Bien, las patatas. Las voy a preparar aquí. Voy a pelar un poco. Bien, mira. Si la patata la pelas y debajo de la piel está blanco, es que la patata es nueva y buena. Entonces esta es buena. Si está verde o muy grisácea, no es buena. Verde es patata ya para sembrar otra vez. Porque recordamos que la patata es una semilla. Así que ya saben, si tienen una patata que la pelan y está verde, no la usen. Ya vale como semilla. Ya vale como semilla. Más que semilla es un tubérculo, la patata. Y si no me equivoco, es lo que digo, es un tubérculo. Vamos a ver esta cómo está. Mira, blanquita. Eso quiere decir que es buena, buena calidad, fresquita. No le ha dado el sol, no se ha podrido. Está en buen estado. Sí. Sabroso. Recordar que la piel de la patata, si se lava bien, se raspa bien, que no tenga tierra, es muy sana, muy natural también para freír, para cocinar o para hervir. Hay gente que se la come. Yo en esta ocasión, para la sopa esta, la quiero por ir más rápido. Pero ustedes, si la limpian bien, la pueden usar. Bueno, ya tengo el ajo, la cebolla y la patata. Voy a buscar ahora el toque mágico que le va a dar sabor y color. ¿Qué es tomate? ¿Qué es el tomate? Mira, vamos a lavarlo, Elías. A ver un breve. Vamos a lavarlo. A verlo. Y aquí, como veis, vamos a prepararla. Tomate. Hay gente que lo echa a trozos. Yo voy a echar a trozos y entero. Me gusta a veces echar uno entero porque así se cocina lentamente y es más bueno. Ya lo tenemos ahí, a cuatro. ¿Y el tomate? Tomate en cuatro y uno entero. Bien. Bien, esto ya va tirando. Vamos a ver. Le vamos a echar un pimiento. Un pimiento nojillo. Vamos a ver el pimiento. Pimiento rojo. Bien lavadito. Con chorro chiquito. Lavadito. Y aquí vamos a ver cómo se trocea el pimiento. El pimiento se trocea por la mitad para ver las semillas. Y luego se va bordeando las semillas. Así. Ya tenemos bordeadas las semillas para aprovechar las semillas. Bien, esto en un hotel no da tiempo a veces a hacer, pero sí que, bueno, guardar semillas siempre que se pueda porque nunca se sabe si esas semillas son orgánicas, naturales, ecológicas, del campo, buenas. Entonces, que no sean híbridas ni transgénicas, que sean 100% puras. Entonces, ya vamos a sembrar los pimientos aquí en una macetita. Ahora luego lo veremos. Bien. Aquí tengo ya el pimiento cortadito. En muchos trocitos. Muchos trozos. Y vamos a echarlo. Estas son las semillas. Voy a quitarle las tres semillitas que hay que quedan para aprovechar lo que son las plántulas. Y ahora se tira. Y ahora se tira adentro. Ahí adentro se tira. Y ahora... Como queda. Queda muy bien. Aquí tenemos otra patatita. Mira, esta está verde. Esta. ¿La veis que está verde? Sí. Pues esta ya la dejamos aquí. Separadita, si puede ser, para sembrar. Sí. Vamos a ver otra. A ver esta. A ver. Esta está blanca. Esta está blanca, sí. Entonces esta patata ya la tenemos preparada para sembrar. Preparadita para sembrar. Vamos allá. Tenía una parte un poco verde, por eso le he quitado bastante. Eso es un fallo. No la he revisado bien. Y ahora he perdido media patata. Porque lo verde recordamos que no se puede comer. Esto ya está. Otra parte un poco verde. Casi esta. La tendría que haber separado. Pero bueno. Ahí está. Como no está demasiado, demasiado verde, tampoco está demasiado. Ahí está. La otra estaba más. Bueno. Para darle sabor. Aquí tengo un poco de... ¿Para aquí? No. De... ¿Cómo se llama? Apio. Apio silvestre. Esta es el... Las hojitas de apio que me sobraron de la otra vez. Bien lavaditas. Voy a trocearlo. Apio. Bien. Como veis, este es el apio. No es perejil porque tiene la hoja más grandecita. Es apio silvestre. Bien. Bueno. ¿Qué más deciros? Que esta sopita ya está casi lista. Ahora voy a ver... Una cosita más. A ver si hay... Aquí un poco de comino. Comino. Comino en grano. Con unos granitos así de comino. Ya está. Le da sabor. Bueno. Ya me quedo aquí. Pues... Hasta la próxima. No, todavía no. Ya está.